¡Veo! Quinta fecha del torneo final, estamos en el Estadio Monumental, donde nuestro amado San Lorenzo de Almaro visita River Plate. Lamentablemente seguimos sin público visitante, pero así lo vivís por San Lorenzo TV. Hoy la hinchada San Lorenzo y el club están luchando por volver a sus tierras, ¿cómo lo ves vos? Bueno, yo lo veo bien, San Lorenzo tiene que volver a lo que fue Boedo, o sea, es época de que San Lorenzo vuelva a ser lo que era San Lorenzo, y es una alegría para todos los hinchas, o sea, que llevamos el fútbol adentro, y yo estoy contento de que San Lorenzo, como hincha de River, de que San Lorenzo vuelva a tener su terreno y hacer su estadio como tiene que ser. Gracias. Déjame mandar un saludito a Marcelito Tinelli, ídolo. Gracias. 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 El equipo terminó muy cansado, lo sintió el ritmo del último partido. Más que nada en los mano a mano, en la velocidad, en los cambios de ritmo. Pero no me puedo quejar de la voluntad y las ganas que puso, realmente una voluntad bárbara. Leandro, ¿se ocurrió el rumor de que puede ser que en junio te estés yendo a San Lorenzo y te vayas a un club de Brasil? ¿Puede ser? No, no quiero hablar de eso. Estamos hablando de que San Lorenzo está jugando el campeonato, la Libertadores, tenemos contrato hasta junio. Después veré. La idea es tratar de estar acá, de estar hasta el final, y después hablaré con los dirigentes. Eso falta todavía. ¡Gracias! 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 Gracias.